Vamos a una nota positiva. Casa de Maryland realizó hoy una clínica de ciudadanía donde se brindó asesoría con profesionales y abogados en inmigración para la comunidad latina. Escuchemos. Es súper importante la ciudadanía porque es la manera más efectiva en la cual uno se integra y participa el enlace cívico de este país. Es la manera de garantizar los derechos de cada miembro de la comunidad. Es una manera de participar, una manera de poder eventualmente votar y fomentar el verdadero cambio que hace falta hacer en esta comunidad. Serse ciudadano tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos es la petición familiar. Puedes pedir a tus familiares de manera directa. No tienen que esperar ninguna visa. Se vienen aproximadamente en nueve meses, un año, quién, tu esposa, tu esposo, tus hijos menores de 21 años solteros, tus padres pueden venir de manera directa.